...de Luis Mendoza y un servidor de ustedes, Antonio Adolfo Aray, para llevarles toda la información del tránsito desde muy temprano. Comenzamos ya a ver la situación del tránsito y podemos observar que en el día de hoy hay un muy fuerte smog por el centro de la ciudad. Está sumamente congestionado eso de smog. Uno mira eso con muchísimo dolor mientras ve los partes, da los partes de los boletines de tránsito, porque vemos cómo se va contaminando nuestra preciosísima ciudad. La autopista de Leche está muy congestionada a pesar de que el tránsito fluye con bastante normalidad aquí a nivel de la Plaza Venezuela. Vemos cómo la entrada a la Universidad Central de Venezuela está sumamente congestionada. Ustedes pueden entrar la cantidad de vehículos que hay entrando por la Plaza Venezuela. Y también podemos observar cómo a nivel del Paseo Colón hay un fuerte bloqueo debido al embudo que se forma. Porque fíjense ustedes, cuenten los canales que hay a nivel de la Plaza Venezuela. Fíjense que hay tres vías. Las vías que bajan son dos canales, la del puente de arriba son tres canales. Por el otro lado, a su mano derecha, son cuatro canales. Así que imagínense la clase de embudo que se forma. Y por supuesto, esto se refrena muchísimo al entrar a la Universidad Central de Venezuela. Antes de dar el pase al estudio, quiero así recomendarles, por favor, que todas aquellas personas que no tengan su identificación en regla para poder entrar al recinto universitario, por favor, no pasen por ahí porque lo que ocasiona es que se refrena marcha y se ocasiona un gran congestionamiento de vehículos a todo lo largo y ancho de la autopista que va desde Caricuao hacia la Plaza Venezuela. Y con esta información del tránsito, vamos a dar nuevamente el pase a nuestros estudios. ¡Adelante, estudios!